Habían pasado algunos minutos de las 20 horas de aquel 1 de agosto de 1991, cuando comenzó a caer nieve en la ciudad de Rocha y en las sierras. El fenómeno meteorológico se extendió desde aquella noche hasta las 6 de la mañana. El próximo 1 de agosto se van a cumplir 30 años de la noche que nevó en la ciudad de Rocha y en las áreas rurales del departamento. Sí, un hecho histórico. Primero porque el 1 de agosto hace creación de Rocha y Maldonado. Y bueno, fue una noche que nadie pensaba porque no estaba previsto que pasara eso. Y bueno, se dio uno de los días más fríos de los últimos 30 años, con esa nevada que después... Eso fue de noche, después lo vimos de día, cuando amaneció que fuimos a tomar imágenes a la sierra y era un paraíso ver eso, algo que nunca lo habíamos visto. Bueno, aquella noche, Fabio, cuando comenzó a nevar, ¿no se sentía un frío intenso? Bueno, generalmente en la nevada, Gerardo, igual que la helada, vamos a ver en una comparación. La gente dice, ¿qué helada que hay? No hace frío, generalmente a las 6, 7 de la mañana, porque la temperatura está baja, sí, pero no hay viento. Puede estar despejado, que generalmente la nevada se va con algunas nubes, como NIMBO o cúmulos potentes de corta duración. ¿Te acuerdas de la temperatura de aquella noche? Yo no me acuerdo, pero creo que 0,8 o 1 grado bajo cero, se dio. Eso fue al abrigo meteorológico, que si sacamos la cuenta, por lo menos son 7, 8 grados o 9 grados, bajo cero a la entrepede, ¿no? A 5 centímetros de OVC, como decimos nosotros. Si hay más altura, como fue en la sierra, se da mucho más todavía.